El Instituto Nacional Electoral va a organizar la elección del Partido Revolucionario Institucional. Sí, del PRI. Este año, el PRI renovará su dirigencia en medio de una crisis por la cantidad de grupos internos con distintas posturas políticas. El periodo que concluye inició el 20 de agosto del 2015 con Manlio Fabio Beltrones, quien, según las reglas del partido, debió permanecer en el cargo hasta agosto de este 2019. Sin embargo, Beltrones renunció al cargo y en su lugar llegó Carolina Monroy, quien también renunció y fue relevada por Enrique Ochoa, quien también dejó la dirigencia y fue reemplazado por René Juárez Cisneros, quien también dejó el cargo para que finalmente lo ocupe Claudia Ruiz Macié. En un periodo de cuatro años que debió tener un solo dirigente, el PRI ha tenido cinco. Son seis los PRIistas que aspiran dirigir el partido. Uno es José Narro, el exrector de la UNAM y también exsecretario de Salud de Enrique Peña Nieto. El otro es Alejandro Moreno, el actual gobernador de Campeche. También está Ivonne Ortega, la exgobernadora de Yucatán. Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. José Ramón Martel, consejero nacional, exdiputado y exasesor de José Antonio Miff. Y la sexta es Lorena Piñón, la más joven, tiene 35 años y fue titular de la Delegación de Relaciones Exteriores en Veracruz. Hasta hace unos días en la lista de los aspirantes estaba también René Juárez Cisneros, quien decidió bajarse de la contienda criticando que actualmente la renovación de la dirigencia la va a ganar quien suelte más dinero. Tremenda declaración de alguien que en algún momento estuvo de manera provisional como dirigente del partido en plenas campañas presidenciales. Hermanas y hermanos priistas, les hablo a ustedes que como yo nos sentimos profundamente orgullosos de ser priistas, pero no del PRI de los privilegios, la arrogancia, la corrupción o la sumisión ante el poder. No de ese PRI que se extravió y abandonó a la militancia, no de ese PRI que se olvidó de los sueños, aspiraciones y reclamos de la gente. Hoy advierto un grave riesgo de fractura entre quienes quieren entregar el partido al nuevo gobierno y quienes pretenden imponer una dirigencia a modo. No estoy de acuerdo en que sea el dinero el factor determinante para decidir la nueva dirigencia de nuestra organización partidaria. Para mí lo más importante es la militancia y la unidad del partido. No seré yo quien abone a su fractura. Por eso he decidido renunciar a mi aspiración legítima de participar en la elección de la dirigencia nacional del PRI, pero jamás renunciaré a expresar, desde la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, todo aquello que pretenda dañar a nuestra militancia. Mi compromiso es seguir defendiendo el derecho de la militancia a decidir con su voto el futuro de nuestro partido. Les abrazo con el afecto y respeto de siempre. La noche del 25 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI le informó a los seis aspirantes que el Instituto Nacional Electoral iba a organizar la elección del próximo dirigente del tricolor. El INE aceptó organizar esta elección a petición del partido, pero puso como condición que la elección se haga entre el 1 o el 8 de septiembre y no el 21 de julio como originalmente el PRI tenía planeado hacerlo. El motivo, de acuerdo con los consejeros del INE, es que necesita hacer una consulta a todas las bases del PRI para determinar quién se va a quedar con la dirigencia. Los seis candidatos a dirigir el PRI dijeron aceptar que no había ningún problema, pero debido a que se va a ampliar el tiempo, pues pidieron permiso para poder afiliar gente al tricolor, justificando que hace falta perfeccionar el padrón electoral. En otras palabras, quieren hacer campaña, jalar nueva gente, empezar a contactar a los ciudadanos para que el padrón del PRI se haga más grande y tener más votos en su favor o al menos más simpatizantes. De paso, propusieron que también se renueven las dirigencias de la Ciudad de México, de Guanajuato y de Oaxaca, ya que el INE está dispuesto a organizar las elecciones. Llama la atención la disposición del INE a organizar las elecciones del PRI, toda vez que el año pasado, cuando el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, decidió recortarle los recursos al instituto y también pidió que se les baje los sueldos a quienes integran este INE. Y en protesta, principalmente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que si le recortaban recursos, no iba a poder realizar las elecciones que corresponden al 2019, una de las cuales son gubernaturas. Bueno, ahora el INE, pese al recorte, ya le entró a la renovación de la dirigencia del PRI. ¿Cómo ven? ¡Muraleja! El hecho de que tenga que intervenir un tercero para la renovación de la dirigencia de un partido revela que al interior del partido hay una crisis severa. De hecho, el perfil de cada uno de los candidatos es bastante diverso y tenemos entre los candidatos a PRIistas que desde hace años han estado en contra de quienes han estado dirigiendo el tricolor. Ejemplos, Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, quien la exgobernadora de Yucatán incluso quiso ser candidata a la presidencia del 2018. Indudablemente, el tricolor pasa por uno de sus peores momentos, no nada más por la división interna, sino porque también al exterior tiene varios problemas como, por ejemplo, la derrota electoral que sufrió en el 2018, lo cual se convirtió también en menos recursos y la poca credibilidad que está teniendo también ante los ciudadanos de acuerdo con lo que expresaron en las urnas. Quien gane la elección de la dirigencia del tricolor pues será ganar prácticamente la rifa del tigre. ¿O tú qué opinas? ¿Hace bien el INE en organizarle la elección interna al tricolor? Bueno, dejo una encuesta aquí. O si no, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Como pilón informativo, la CENTE regresó a la Ciudad de México a protestar en contra de la reforma educativa que los diputados pretenden aprobar. No hay una postura oficial de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que tenían que dar en esta semana sobre si sí le entraban a la reforma propuesta por los morenistas o si de plano no los convencía. Hoy fueron citados los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que deben de revisar esta reforma para aprobarla en caso de que lo consideren. Pero la cita fue a las 8 de la mañana y quienes llegaron tarde ya no pudieron entrar porque los maestros empezaron a bloquear los accesos. Si hubieran llegado en punto a la hora que les correspondía, hubieran podido sesionar. Pero no alcanzaron corum, por lo tanto no sesionaron. La cantidad de profesores que comenzó a llegar es mucho menor que la que estuvo la semana pasada. Sin embargo, como ya lo mencionaba, la dirigencia todavía no emite una postura oficial sobre si sí apoya o no apoya entonces la reforma educativa. Si nos quedamos en los hechos, pues el resultado es hoy no pudieron sesionar los diputados. Ya veremos en los próximos días de esta semana. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. Recuerda, subo videos todos los días. Y muchas gracias también por reventar el botón de like.